Dragon Ball Online se sitúa en el año 1000, exactamente 216 años después de que Goku abandonara el 28 Tenkaichi Budokai para entrenar a Wu en el año 784 al final de Dragon Ball Z. Durante todo este tiempo, un gran número de sucesos han ocurrido. En el año 790, Majin Wu creó una esposa llamada Bobby tras haber leído uno de los libros para adultos de Mr. Satan Bobby Margaret, y al poco tiempo tienen un hijo, lo que da comienzo a la raza Majin en la Tierra. Los Namekianos han escapado a la Tierra después de que Miira atacara y destruyera nuevo Namek en el año 853. Mientras, en la Tierra, muchos humanos han aprendido artes marciales avanzadas, algunos de ellos entrenados por la nueva escuela de la tortuga revivida por Krillin. Tien Shin Anar ha restablecido la nueva escuela de la grulla, y Goten y Trunks crearon la escuela de Esgrimak y Kouken Hetsu. El aumento de la popularidad de las artes marciales en la Tierra se debe al libro escrito por Gohan, llamado La Ciencia Innovadora, en el cual explica el control del Ki y las artes marciales de una forma que pueda ser aprendido por el público. El rey Kaio también enseñó a la población de la Tierra humanos y Namekianos la técnica del Kaioken, mientras que los Majins parecen haberla copiado. Además, los Yadrat han aparecido en la galaxia del sur tras haber sido destruido su planeta. Dragon Ball Online en el modo de juego El conflicto en la historia de Dragon Ball Online se debe a un villano llamado Miira el Destructor de Namek en 853, un demonio que ha alistado a los restos de la Organización Mundial de Comercio de Frecer, así como a una facción humana conocida como la Red Pant Army descendiente de la Red Ribbon Army. Los motivos de Miira son obtener del ADN de Goku y conseguir sus objetivos a través de los viajes en el tiempo y el control mental. Las víctimas de Miira controladas mentalmente, se caracterizan por tener una gema verde en la frente, y sus secuaces van desde Keyborgs a manos gigantes controlados mentalmente. Cuando Dende descubre sus intenciones, recluta a Trunks como patrullero del tiempo para detenerlo. Dragon Ball Online continúa después del final del manga, ignorando totalmente los eventos ocurridos en Dragon Ball GT y los aspectos del anime de Dragon Ball que no aparecen en el manga, así como también ignora todas las películas. De esta forma, la raza Yardirat, que no aparecía en el manga, aparecen completamente diferentes en Dragon Ball Online de su apariencia del anime. Además, los personajes aparecen como eran originalmente Tunks con el pelo morado, el duende Karin con el pelo azul, los Namekianos tienen cuatro dedos en vez de cinco, ignorando cómo eran representados en la adaptación del anime.